Buenas tardes profesora, buenos tardes compañeros, aquí les vamos a presentar a quien es una persona que es José Alejandro Piñones de José González. Haciendo una paquete del 12 de abril de 1914, sus padres fueron José María Piñones de Arizola y María Juana González. Bueno, les dejo en paz a mi compañera. Bueno, él tiene su educación primaria en el colegio San José de Ciudadio y él se va a estar con lo que sería la carrera de adhesión. En 1928 él se traslada a Lima y ahí es donde termina su estudio secundario. En 1935 él ingresa como carete a la escuela de adhesión Jorge Chávez. El 21 de enero de 1931 recibe el premio Ala del Oro de Ala de Oro de la Fuerza Aérea por ser el primero de su promoción y lograrse como versión de casa. El 23 de julio de 1941, Piñones fue impactado por el fuego antiaéreo ecuatoriano, aunque no se podía salvar, decidió sacrificarse estrellando su avión hacia la batería ecuatoriana. Y después de lo sucedido, el coronel del ejército ecuatoriano honró a este gran enemigo. El 10 de mayo de 1986, Piñones fue seguido como capitán de la Forza Aérea del Club de Pérez de Área. Fue declarado en el día de la Fuerza Aérea de México.